y bueno ahí ya llegó el primer invitado ya no lo invité espérate antes de hacer esa locura voy a ponerme las manzanas a cada tío pp hacer ahí está ya arreglaron la bedrock what the fk y bueno se va a poner picante esto eh what the fk es la máquina de matar aquí tío no puede ser ya me acabé todos los cristales